Bueno, es un partido donde los primeros 20-25 minutos creo que hemos estado muy bien, nos hemos puesto por delante, dominando, jugando a lo que queríamos, con posesiones largas, sin dejarlos a ellos transitar, que es una cosa en lo que ellos son peligrosos, y creo que controlamos bastante bien. En los últimos 10-15 minutos de la primera parte es verdad que tuvimos varias pérdidas, donde el equipo empezó a tener un poco más de inseguridad con balón, que es nuestra clave, y bueno, esa segunda jugada la recogían ellos sin tener ellos ocasiones claras, pero es verdad que nos sometieron un poco en esos últimos 10 minutos, y bueno, una segunda parte donde a raíz de que no hacen el empate, creo que la última media hora, 25 minutos, es nuestra claramente, donde hay un equipo que ha ido a buscar el 1-2, y creo que hemos tenido varias opciones, un par de ellas balón parado, muchas llegadas en los últimos 10 minutos, y bueno, creo que al final el balance es positivo, porque puntúa fuera de casa, ante un rival que venía haciendo las cosas muy bien, con su gente, pero bueno, con esa pena de que creo que hemos merecido la victoria, y en el cómputo general de los 90 minutos, si un equipo, pues como te digo, ha merecido, hemos sido nosotros.